Tras la sesión de corte plena de la mañana se había nombrado a Luis Porfirio Sánchez, integrante de Sala Segunda, como el encargado de la investigación. Pero es un mensaje del diputado oficialista Otón Solís la primera alerta al presidente del Poder Judicial para evaluar un cambio en el nombramiento. Según Carlos Chinchilla, posteriormente el mismo Sánchez le escribe nuevamente por WhatsApp para darle las razones por qué debe inhibirse del proceso. Donde nos comunica que él tiene una causa, bueno, tenía una causa, en este caso penal, por prevaricato, la cual fue solicitada, hubo solicitud por parte del Fiscal General de la República para su desestimación y que en la misma, que fue remitida a la Sala de Casación Penal, a la Sala Tercera, por fin Celso Gamboa participó como presidente, porque era el titular que había presidente en ese asunto, los demás eran suplentes y se resolvió acoger la desestimación. Sin embargo, otro elemento se agregó a la polémica del nombramiento y fue dado a conocer por la diputada oficialista Nidia Jiménez, quien también integra la Comisión Investigadora de Créditos en el caso del cemento chino, y Juan Carlos Bolaños, tema por el cual se investiga a Celso Gamboa. ¿Por qué digo esto? Porque se supone que en un proceso de investigación de esta índole, lo que debe imperar es la imparcialidad, la seriedad y no el amiguismo, y no la matráfula, y así lo digo. ¿Cómo es posible que nombren a Porfirio Sánchez como el coordinador de la investigación si es una persona con una amistad a ultranza con Celso Gamboa? Aquí, en este pleno, varios diputados recibieron la llamada de Celso Gamboa para que le dieran el voto a Porfirio Sánchez para que subiera al puesto que hoy tiene. Sobre el porqué un diputado conocía antes que el presidente del Poder Judicial de ese impedimento, fue algo a lo cual Chinchilla no le dio importancia. Mire, como fue don Otón, pudo haber sido cualquiera que alertara de la situación, nada más que ahora, como le digo, es una corte moderna, una corte vinculada con la tecnología, recibimos la información más directa, y no despreciamos ningún tipo de información siempre que sea certera. Adicionalmente, Carlos Chinchilla detalló que el Tribunal de Inspección Judicial se habilitará lo más pronto posible contra el fiscal general Jorge Chavarría, con respecto a los casos del cemento chino y la mina Crucitas. Cuando se trata un magistrado, lo conoce, corte suprema justicia, corte plena, y resuelve corte plena. Cuando se trata el fiscal general de la República, la investigación la hace el Tribunal de la Inspección Judicial, y una vez que tiene toda la investigación completa, lo pasa a corte, y ahí se ordena un órgano instructor también. Por ahora, con respecto al magistrado Gamboa, lo único cierto es que será Orlando Aguirre, quien deberá llevar adelante el proceso de investigación en su contra.